Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Archivo General de la Nación, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión de presentación del Archivo General de la Nación, así como los servicios que ofrece. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos que sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular el licenciado Ignacio Valle Fernández y de igual forma me permito presentar a mi compañero el licenciado Ernesto Rodríguez Saenz, director de descentralización. Por parte del Archivo General de la Nación saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes el día de hoy, el maestro José Rodrigo Moreno Elizondo, jefe de departamento de programas educativos para la ciudadanía y a la licenciada Virginia Cano Reyes, subdirectora de atención y asesoría archivística. En este sentido daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bueno, para el INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, resulta muy estimulante que podamos realizar este diálogo con expertos del Archivo General de la Nación, que es una institución fundamental para la memoria histórica del país. El Archivo General de la Nación es una de las instituciones más antiguas que existen en México. No soy historiador, pero creo que junto con la Lotería Nacional son las instituciones más antiguas, porque el Archivo General de la Nación, original, evidentemente con otro nombre, fue fundado en el año de 1790. un 27 de marzo, durante la época colonial, por un virrey que resultó un nombre muy positivo. En México, en la capital de la República, una calle lleva su nombre, es Revillagigedo. Revillagigedo fundó esta institución un 27 de marzo. Por cierto, faltan unos días, 27 de marzo es el lunes, cumple 233 años de haberse fundado el Archivo General de la Nación. ¿Pero qué es el Archivo General de la Nación? Aparte de lo que nos dirán el maestro Rodrigo Moreno y Niacano para la Nación, un archivo es la memoria documental, y no se piensa solo en papeles, ahora hoy hay otras formas de memoria de un país. Y esto es tan importante que, fíjense ustedes, es una frase muy conocida de este personaje que voy a mencionar, y que no es, digamos, mi figura favorita desde el punto de vista histórico. Me refiero a Napoleón Bonaparte, porque fue un militarista concentrado y una buena parte de la sangre que en una época se derramó en Europa se debió a una política que la Revolución Francesa planteó originalmente como defensiva y se volvió agresiva. Total, un gran militar. ¿Qué dijo Napoleón? Dijo un día, un buen archivista es más necesario al Estado que un buen general de artillería. Viniendo de un militar consagrado, es una frase muy importante. Los archivos nos defienden de las manipulaciones y las mentiras históricas por una sencilla razón, porque guardan los originales, y en los originales descansa la verdad. Los archivos son la lengua de la historia. Aquí en nuestro Archivo General de la Nación hay códices indígenas, hay cartas firmadas por Hernán Cortés durante la conquista, ahí está el Acta de Independencia de México de 1821, y de antes la Constitución de Apatzingán de 14, los muy conocidos y hermosos sentimientos de la Nación de Morelos, ¿dónde están? En el archivo. La Constitución de Apatzingán, la Constitución de 1857, la Constitución de 17, en pocas palabras. Los archivos guardan la memoria de los pueblos. Un pueblo sin archivo es como un pueblo con Alzheimer, el equivalente al Alzheimer cuando se habla de una persona en lo individual. pero tienen además una función activa, porque la secuela que se va dejando, por ejemplo, en los municipios de la administración, permite con el paso del tiempo discernir la responsabilidad y los méritos. Vamos a tener con el archivo mensualmente sesiones. Esta no es la única. Esta es una primera presentación. Y lo que nos van a ayudar, y a través de este instituto que pertenece a la Secretaría de Gobernación, el INAFED, nos van a ayudar a conocer los sistemas mejores de archivo, cómo organizar, cómo operar, y cómo conservar los documentos para la posteridad. Por supuesto, su servidor pide a los ponentes, Rodrigo Moreno y Virginia Cano, que si está a su alcance, puedan expresar el agradecimiento de INAFED al director del archivo, el doctor Ruiz, que es quien actualmente está al frente, Carlos Enrique Ruiz. Si les es posible, transmitan nuestro saludo, pero no solo el saludo, nuestro agradecimiento por su disposición a apoyarnos. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, queremos invitarlas e invitarlos a todos los que nos acompañan, tanto en nuestra sala de Zoom como en nuestra transmisión de Facebook Live, a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con todo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más, por el momento, me permito ceder los micrófonos al maestro José Rodrigo Moreno y a la licenciada Virginia Cano. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, don Ignacio, por sus palabras introductorias. Reciban, en primer lugar, un saludo del Archivo General de la Nación, del doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, nuestro director general. También recibamos un saludo a nombre de Marlene Pérez García, nuestra directora de Gestión, Acceso y Difusión del Patrimonio Documental, y de Mirilla Quintos, directora de Desarrollo Archivístico Nacional. Y en el Archivo General de la Nación estamos muy contentos de poder participar en esta serie de diálogos, de estas nueve sesiones aproximadas que tenemos programadas para el año 2023, en los cuales intercambiaremos experiencias y, pues, desde el archivo les compartiremos lo que en estos años que nos ha compartido don Ignacio, hemos ganado en experiencia en materia archivística. Justamente, además de que el próximo 27 de marzo se cumple un aniversario más de la Fundación del Archivo General del Virreinato, también estamos cumpliendo este año 200 años de nuestro archivo, ya del México Independiente, el Archivo General y Público de la Nación. Y, bueno, pues, lo celebramos nosotros con mucha satisfacción, con mucho orgullo, podemos decir con agrado que son 200 años de orgullo archivístico, de labor incansable, de organización, de descripción, de preservación del patrimonio y, desde luego, de difusión, en los que hemos crecido junto con nuestro país, nuestra nación y también hemos respondido a lo que nos ha requerido nuestro pueblo. Y, bueno, sin más preámbulo, voy a compartirles, voy a compartir pantalla para que comencemos con esta charla, que miren nada más a propósito de estos 200 años del Archivo General y Público, que ya veremos cuál es este carácter público, que hablar de lo que somos, una pequeña introducción, y cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos al público, a la ciudadanía en general. Bueno, vamos a comenzar por lo más elemental. ¿Quiénes somos nosotros? Ya don Ignacio les compartía algo de nuestra historia. Miren, el Archivo hoy día tiene un papel preponderante en la vida política de nuestra nación porque es la institución, la máxima institución rectora en materia archivística en nuestro país. Y, desde luego, además tiene la condición de ser el repositorio más importante, el más grande del patrimonio documental, como Archivo General, justamente. Entonces, en este sentido, tiene dos grandes tareas, vamos a decir, dos grandes brazos este archivo. Por una parte, en el ejercicio de su responsabilidad dirigente, tiene que emitir directrices para las instituciones de la Administración Pública Federal, así como para los archivos históricos en los distintos niveles, desde el municipal hasta el estatal, y archivos históricos, desde luego. Y esas directrices van en términos de las normas para la gestión de los archivos, su correcta organización, descripción, preservación, etcétera. Brindar asesoría y capacitación en materia archivística, registrar y validar los procesos archivísticos, y, digamos, una parte importante de ese trabajo la desarrolla la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional, a cargo de Mireia Quintos. Y, por otra parte, tenemos también una labor con el propio acervo que custodiamos aquí, en esta sede, en Ustiano Carranza de la Ciudad de México, aquí en lo que fuera el Palacio de Lecumberrio, el Palacio de la Memoria. Aquí tenemos todavía, y cumplimos con mucha disciplina, mucho ahínco, la tarea de organizar, de escribir, de catalogar lo que está pendiente, de preservar los acervos, los fondos que están bajo nuestra custodia, e incluso incrementarlos. Y, desde luego, no tendría sentido nuestra labor en sí misma, no se agota en sí misma, sino que también está orientada a dar a conocer esos documentos que dan cuenta de nuestra experiencia histórica, de nuestra memoria, difundirlos y divulgarlos, ¿no? Y, desde luego, la función, una de las funciones más importantes del archivo, que es brindar acceso público a toda esa información. Y, de esta manera, el archivo cumple un papel político fundamental, porque, si nosotros pensamos en términos del desarrollo de la democracia de nuestro país, del avance político, del fortalecimiento de la ciudadanía, de avanzar en esta dirección, de que haya un protagonismo popular de la sociedad, un mayor control de las instituciones, de sus funcionarios públicos, una mayor vigilancia, es decir, un mayor poder del pueblo, nosotros necesitamos que nuestra ciudadanía tenga un acceso fácil, expedito a esa información, para que eso suceda, los archivos son fundamentales, porque, para que podamos encontrarla, tenemos que tenerla bien organizada, tenemos que tenerla bien descrita. Si queremos acceder a los originales, además tenemos que resguardarlos en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, al contribuir al acceso a la información y la transparencia, así como a la preservación de nuestra memoria, estamos construyendo una cultura política democrática sólida y, desde luego, a la formación de las generaciones presentes y futuras, ¿no? De ese tamaño es la tarea que cumple nuestro archivo. Ya don Ignacio les compartía algo de nuestra historia y, como él bien decía, es un archivo que tiene mucho tiempo. Si bien se empiezan a generar documentos desde, pues, del mismo momento de la conquista, incluso ustedes saben, desde antes los pueblos prehispánicos tenían sus propios soportes, producían sus códices, sus documentos, incluso, fíjense que este es un tema muy importante, que ellos también inscribían mensajes en las propias edificaciones, ¿no? Ahí lo tenemos. O sea, somos muy conscientes de que, en muchos casos, interpretar las estelas mayas nos ayuda a conocer su historia, ¿no? Y por eso, digamos que algunos sitios arqueológicos son incluso archivos en sí mismos, ¿no? Son memoria ilítica. Pero, digamos que hablando de nuestra institución en particular, como bien decía Ignacio, surge a finales del siglo XVIII, forma parte de estos cambios, de los procesos ilustrados, de una mayor racionalidad en la administración del gobierno. Bueno, desde luego, ahí estaba el interés de la corona de tener un mayor control, un mayor poder, una mejor gestión de sus colonias, a final de cuentas, para extraer riqueza. Y eso no lo debemos de perder de vista. Sin embargo, no debemos dejar de reconocer también que hay esfuerzos individuales que ayudan muchísimo. Y este fue el caso del segundo conde de Rivia Gijedo, don Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla, quien promovió esta iniciativa ante el rey. Y, bueno, con una respuesta positiva, que es el antecedente del archivo general y público de la nación que se crea en 1823, como les anticipaba. Y desde que se generó este archivo virreinal, este archivo general, se instaló en lo que entonces era el Palacio de los Virreyes, aquí en lo que se ve a la imagen en la parte superior izquierda. Voy aquí a utilizar el marcador para poder de pronto jugar con algunas de estas imágenes. Nada más déjenme ver dónde lo tengo. No lo encuentro. Bueno, seguiré. Se los voy a ir mencionando así mientras voy dando la charla. Y, miren, hay una interrupción en los procesos de organización muy importantes que se desarrollan en esa época hasta que, bueno, conquistamos nuestra independencia política. De hecho, entre las primeras acciones que se toman por parte de los gobiernos independientes son las de organizar el archivo. Nada más que sucede que ya ven que nacimos como un imperio. Entonces, aunque se designó algunos responsables para el archivo, los cambios políticos que se vivieron entonces, como ya saben, o sea, el ejercicio despótico del poder ejecutivo sobre el legislativo, la imposición de Iturbide sobre el Congreso, el conflicto político que eso generó, la rebelión de los liberales, de los republicanos, y después viene la deposición de Iturbide. Y realmente es un periodo en el que no se logra consolidar un archivo del México independiente sino hasta que se restituye el Congreso y eso es muy importante, por eso este Archivo General y Público nace, diría yo, con una vocación republicana y ese Congreso Independiente acoge la iniciativa de don Lucas Alamán, Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, quien propone que se genere un archivo que esté orientado ya no solo al funcionamiento ordinario de las instituciones, sino que esté abierto hacia el público. Entonces en esa época ya se designa a don Ignacio Cubas y don Juan de Dios Uribe que eran archivistas que traían la experiencia del Archivo General del Virreinato para encargarse de organizar todos los ramos, digamos, de la administración pública, ¿no? porque esto hay que tenerlo presente. Nuestro archivo general se forma fundamentalmente con los expedientes, con los documentos de las instituciones estatales desde la época colonial hasta el presente, ¿no? Y continúa ese archivo en Palacio Nacional. Si nosotros nos paramos hoy frente a Palacio Nacional, estaría, digamos, a nuestra derecha, ¿no? Hacia el sur. En ese lado sur del Palacio Nacional se ubicó el archivo y esta litografía del centro de finales del siglo XIX justamente retrata una de esas salas donde estaban ubicados los volúmenes, los legajos, los expedientes y, bueno, durante mucho tiempo don Ignacio Cubas prácticamente le dedicó su vida y por eso decimos que es un archivo pues con una gran tradición, una gran experiencia y además un archivo itinerante porque sucede que no todo el archivo cabía en Palacio Nacional entonces hubo momentos en que se tomaron algunas decisiones como mover algunos fondos a otras partes como se ve aquí en la imagen superior derecha lo que ustedes observan es una imagen del convento de Santo Domingo, templo y convento de Santo Domingo entonces en algún momento por ejemplo ahí se resguardaron los archivos de la audiencia nada más que el problema es que de pronto hubo atentados contra esos expedientes, esos fondos entonces se buscaba forzar la chapa se querían robar esos expedientes al final de cuentas se decide un año antes de que muera don Ignacio que se muden de nuevo a Palacio Nacional uno de los temas por tanto que hay varios temas que preocupan al archivo desde hace 200 años que uno como les decía con este caso de la audiencia es resguardar el patrimonio tenerlo bien organizado bien descrito generar buenas condiciones para la ciudadanía y desde luego brindarlo en acceso público porque ahí en Palacio Nacional se habilitaron salas de consulta que desde muy temprano eran habitadas vamos a decirlo casi porque se pasa mucho tiempo en el trabajo archivístico o en el trabajo de archivo mejor dicho y ven ustedes ahí por ejemplo una imagen de 1910 aproximadamente de una de las salas del archivo general que expresa de manera clara esa vocación de servicio para la ciudadanía entonces por ejemplo en el siglo XIX y hasta esta época de pronto había solicitudes de bueno mira tenemos una epidemia en la Ciudad de México de viruela y de escala latina pásame el archivo de lo que hizo Brancy Forte para atacar la viruela también de la viruela a finales del siglo XVIII es decir una manera de extraer aprendizajes ese conocimiento bien organizado o por ejemplo elecciones el desarrollo de nuestro sistema electoral en el siglo XIX sabes que pues somos independientes pero tenemos el tema de que todavía tenemos que usar las leyes coloniales no podemos hacer una ruptura absoluta entonces pásame la legislación previa en esa materia para yo poder validar estos procesos electorales que estoy construyendo y construir por ejemplo las circunscripciones los criterios de representación en fin durante el siglo XX el archivo tiene un cambio miren el archivo general y público como les decía por eso acá atrás les compartía este pequeño escudo que representa eso nuestro México independiente el republicanismo y esa vocación que gustaba enfatizar en esa época del servicio a la ciudadanía nada más que el archivo cambia de nombre a archivo general en 1917 y en 1920 ya con la publicación del nuevo reglamento se le quitan atribuciones sobre la administración pública que sí tuvo durante todo el siglo XIX entonces durante buena parte del siglo XX solo fue un archivo que estuvo orientado a los archivos históricos vamos a decirlo ya a finales de los 70 del siglo XX va a recuperar esas prerrogativas pero bueno es parte del proceso que vivimos hasta la actualidad en esa etapa siguió creciendo el acervo de la GN y miren que una parte se tuvo que enviar como lo que ven ustedes en la parte superior derecha de su pantalla a la Casa Amarilla el extemplo de Guadalupe en Tacubaya lo que es la delegación Miguel Hidalgo donde está Parque Lira esa justamente es una fotografía de Lina de los años 20 que es cuando se traslada una buena parte del acervo hacia allá lo que si bien resolvió un problema de espacio no necesariamente resolvió el problema del resguardo de los documentos porque hubo pues también peligros que corrió en algún momento deterioros y es importante tenerlo presente para valorar lo que hoy tenemos también hubo un momento en los años finales de los 60 principios de los 70 que por las obras del metro y por los daños que sufrió Palacio Nacional se tuvieron que hacer arreglos se tuvo que trasladar toda esta parte del archivo que les digo que estaba en el lado sur a el ex Palacio de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entonces desde 1973 que se realizó ese traslado hasta que nos vinimos para acá a lo que era la cárcel preventiva del Distrito Federal a finales del 81 principios del 82 casi 10 años estuvo el archivo en Tacuba 5 ahí frente al Palacio de Minería de hecho ahí ustedes ven un detalle en la fotografía abajo a la derecha que todavía recuerda la placa de que fue sede del archivo general de hecho por ahí platicaba Alejandra Moreno Toscano en algún momento dice bueno era una sede bellísima lujosísima envidiable quizás una sede dignísima para el archivo y aún así insuficiente porque seguía el acervo en el Palacio de perdón en Tacubaya una parte por eso en esos años se seguía buscando como desde el siglo XIX un sitio especial para ese archivo darle un lugar digno y eso sucede digamos ya cuando se pasa el archivo acá donde estamos en la actualidad no tengo por acá la imagen pero digamos que desde el 81 que se traslada para acá se hacen muchos trabajos de descripción pues el archivo no solo ha recuperado atribuciones sobre la administración pública desde entonces cuando se le se le asigna un consejo consultivo en materia archivística y luego se le reconoce también su carácter consultivo respecto al Poder Ejecutivo Federal y bueno empieza a hacer un montón de trabajo de organización de archivos de construir un sistema nacional de archivos nada más que no existía una legislación nacional por eso es muy importante lo que sucedió en 2018 con la promulgación de la Ley General de Archivos que ya reconoce todas estas atribuciones que hemos venido conversando del archivo general y norma con detalle lo que deben observar los sujetos obligados en materia archivística y desde luego reconoce ese carácter rector de nuestra institución qué es lo que tenemos nosotros acá en lo que atañe a esto que les comento del repositorio ah sí aquí está abajo la imagen que les compartía esta es una visión presente esta imagen es muy bonita es de nuestro fotógrafo Arturo García y me gusta porque muestra cómo están conectados en el presente tanto el pasado como lo más digamos avanzado de la tecnología en materia archivística pues que es eso que está en la historia de nuestro archivo y bueno cuánto tenemos nosotros en este fondo tenemos 56 kilómetros lineales pero este edificio que se observa a la izquierda en la parte de abajo sobre todo el de depósitos porque el otro es el edificio de los laboratorios el edificio de depósitos tiene una capacidad para custodiar hasta 150 kilómetros lineales aproximadamente lo que hace es el triple de capacidad de lo que tenemos hoy día y bueno pues que es suficiente para recibir durante muchos años las transferencias los archivos que pasen para acá nuestra institución ¿no? esto esta cantidad de documentos corresponde a aproximadamente 375 millones de fojas imagínense y tan solo en fotografías positivos y negativos hay al menos 5 millones muchísimos tenemos en total 740 fondos 60 de esos 61 son corresponden a fondos gráficos fotográficos y audiovisuales y para consultarlos para conocer todo eso que tenemos se han desarrollado instrumentos de consulta que expresan esos procesos de descripción de sistematización de clasificación de los archivos tenemos tres grandes niveles vamos a llamarle una guía general de fondos un sistema automatizado que ahora les compartiré y múltiples instrumentos impresos que no han pasado todavía a los siguientes niveles es decir al sistema automatizado tampoco han pasado a la guía general porque la cantidad de documentos y de información que tenemos es monumental digamos es vastísima desde muy temprano desde ese archivo general del bibliotecato comienzan a generarse instrumentos de consulta índices etcétera pero esta labor se desarrolla de manera intensa justamente desde que se cambia para acá para vamos a llamarle amistosamente lecumberri el archivo general de la nación y se empiezan a generar algunas guías globales estas guías generales a finales de los 70 en los años 80 todavía una de esas guías sirvió para distribuir los fondos en las distintas crujías en los brazos del edificio que se había adaptado para el archivo y después en los años 90 se hizo una guía general que es la más completa ahora sí le vamos a aplicar aquí a nuestra liga para que ustedes la conozcan voy a cambiar de pantalla guía general guía general compartir miren esta guía general como les decía ahí en la presentación ofrece información de 322 fundos entonces ustedes pueden acceder en esta dirección a a este instrumento que se generó en esta época entonces pueden viajar en los fondos que se organizan digamos tanto de manera cronológica en términos de la administración pública colonial siglo XIX contemporáneos pero también otros tipos de archivos que tiene en nuestra institución archivos particulares colecciones que se han formado aquí en el propio archivo mapas ilustraciones los archivos fotográficos en particular audiovisuales los archivos microfilmados entonces nada más como un ejemplo si ustedes quieren explorar la administración pública federal del siglo XX pues pican aquí en la documentación que estaba descrita en ese entonces hasta el 88 pero ahorita vamos a ver más entonces yo me voy por ejemplo a que les gusta consejo tutelar de menores infractores que formaba parte de la secretaria de gobernación pues les va a desplegar esa descripción general que existía en la época es decir una historia del institucional que nos da un marco general para movernos en ese en ese fondo en esas secciones en esas series o subseries según corresponda vamos a conocer el periodo que abarca ese 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 fondo el número de metros lineales de volúmenes o de caja según corresponda la manera en que se trabajaron si existen instrumentos de consulta impresos adicionales como acá ¿no? inventario del grupo documental del consejo tutelar para menores infractores y fuentes adicionales para para investigar para indagar y si hay alguna restricción por ejemplo si pasó a bóveda de seguridad en el presente o si en el momento había restricciones para consulta por daños o wongos ¿no? algún deterioro pues se señalan en ese en ese instrumento bueno no vamos a ver más ejemplos en este en este caso y vamos a regresar a nuestra a nuestra presentación para que les comparta el otro instrumento que es el sistema automatizado hasta el presente tenemos este instrumento automatizado que se denomina CIRANDA ¿no? y miren en este instrumento ustedes pueden ver el cuadro general de clasificación archivística y dentro de él los macro fondos un especial árbol jerárquico en ese árbol jerárquico ustedes encuentran los macro fondos con fondos indicadores los fondos secciones series subseries y entonces pueden viajar a través de ellos yo aquí en particular digamos ya hice una una selección pero nada más como como ejemplo para buscar ustedes aquí pueden darle al buscador pueden arrastrar un 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 fondo y pueden poner aquí su tema de interés de municipalidades ¿no? o federalismo o y les va a buscar yo aquí lo que hice nada más fue en realidad ya como conozco la estructura institucional entonces me fui a lo que a mí me interesa es decir yo ya sabía que quería ir a México contemporáneo me quería ir a los archivos presidenciales y de ahí me quería ir a Miguel de la Madrid Hurtado dentro de Miguel de la Madrid Hurtado en particular me interesaba la unidad de la crónica presidencial y me interesaba la secretaria de gobernación y dentro de secretaria de gobernación el centro nacional de estudios municipales que ustedes lo ubicarán bien porque es su institución precedente que se forma en esa época y si ustedes se dan cuenta aquí tenemos dos cajas entonces si en algún momento les interesa recuperar esa experiencia ya saben dónde encontrarlo vienen aquí al archivo y pueden explorar y bueno como les decía otros instrumentos impresos tenemos documentos de Excel documentos en PDF que tienen de igual manera ¿no? la clasificación una observación del estado de los documentos cuando no los podemos encontrar en los otros instrumentos esto es lo que les compartí de la guía general ya la vimos ¿qué servicios al público tiene entonces el archivo? miren vamos a ver los que tienen que ver con el centro de referencias las salas de consulta y la biblioteca de bibliotecas cuando ustedes quieren consultar la información que tiene nuestro archivo ¿qué necesitan? bueno primero necesitan encontrar los expedientes dónde están ubicados antes de poder pasar a una de las salas de consulta que es la imagen que ven ustedes en este pequeño marco de la derecha de su pantalla esas son las salas de consulta y lo que ven al fondo es el centro de referencias entonces ustedes llegan al centro de referencias en el archivo y ahí les van a preguntar bueno ¿cuál es su tema de interés? no pues yo quiero estudiar procesos electorales ¿no? que el federalismo que los municipios los ayuntamientos y entonces en esas computadoras están estos instrumentos de consulta que ustedes van a poder a los que van a poder acceder de manera gratuita ahí en el centro de referencias los compañeros del archivo les van a dar una orientación general les van a permitir revisar la guía general si irá anda una vez que tengan sus referencias incluso antes les van a ayudar a tramitar su credencial o su registro como usuarios para poder pasar a las salas de consulta e incluso apoyo para la digitalización de documentos una vez que ustedes ya cumplieron el ciclo digamos de consulta separación el pago de los servicios y digamos reciben sus reproducciones digitales ¿no? en particular en el centro de referencias se da una orientación a los pueblos indígenas y a las comunidades agrarias cuando vienen a buscar documentos coloniales relacionados con los títulos primordiares de sus tierras entonces ellos tienen que hacer el mismo proceso identificar sus referencias ir a la sala de consulta separar los documentos hacer la solicitud correspondiente con el centro de referencias y el departamento un departamento de aquí de la dirección de preservación del patrimonio documental y bueno pues dependiendo de la cantidad de fojas que se vayan a reproducir tendrá eso un costo total pero el costo total el costo por unidad digamos por foja por frente y otro por vuelta sería 29 y 29 ¿no? por ejemplo entonces el día de entrega son unos 20 días hábiles aproximadamente y bueno ¿para qué sirve esto? desde el siglo XIX esto nos trae de nuevo a la historia por eso no me metí con mucho detalle a la historia del archivo hace ratito que platicábamos porque si bien desde el archivo general del bibliotecato hay una posibilidad de consulta de documentos y expedientes que sean de interés de la población cuando se hace público es claro que tiene que estar al servicio de la ciudadanía y uno de los servicios que sirve que realiza perdón desde el siglo XIX es el de lo que se convirtió en el archivo de buscas o sea que no es nuevo no es nueva esta solicitud de títulos primordiales que hacen los pueblos ante esa demanda desde aquel entonces el archivo generó estos mecanismos de hecho durante la revolución ayudó muchísimo a la Comisión Nacional Agraria a a otorgar esos títulos a la a las comunidades y se formó lo que se llama un archivo de buscas ahí incluso ustedes pueden ver qué pueblos la solicitaron cuándo y desde si bien desde la época colonial le servían estos documentos que están en el fondo tierras para para defenderse frente al despojo pues de la apropiación del territorio que hicieron los españoles pues también en el siglo XIX porque acuérdense que con las leyes de reforma también hubo algunos efectos no deseados y antes de las leyes de reforma con el desarrollo de las haciendas en el país pues las tierras de nuestros pueblos fueron afectadas entonces esa es una de las labores primordiales que hace nuestro archivo ahí tienen ustedes los números las extensiones si desean mayores detalles de alguno de estos servicios en el centro de referencias incluso si quieren realizar el trámite de su credencial de manera remota pueden hacerlo a ese correo electrónico consulta documental arroba gne.bo.mx y los horarios de atención de 9 a 4 de la tarde en el centro de referencias que necesitan para su credencial bueno ya sea refriendo actualización o reposición tienen que presentar una credencial vigente una fotografía personal tamaño infantil un comprobante de domicilio actualizado y tienen que proporcionar otra información que pues es el número telefónico de donde proceden en este caso del INAFED el grado académico el tema que están investigando y cuál es el fin ¿no? publicación científica publicación de divulgación un producto audiovisual un documental una cápsula interna las opciones son muchísimas y bueno piensen que este servicio no tiene costo el de la emisión de la credencial a menos que ustedes pierdan su la pierda quieran una reposición eso sí tiene un costo 90 pesos como ven ahí abajo salas de consulta en las salas de consulta una vez que ya tienen sus referencias pueden llegar hacer la solicitud del documento se va a hacer un proceso que ahorita veremos y están organizadas estas salas de la siguiente manera en la sala ustedes pueden consultar todos los fondos no hispanos los del siglo XIX y los archivos particulares en la sala B de la fotografía de la derecha pueden consultar las instituciones contemporáneas los archivos fotográficos ahí está la fototeca y entre las dos están las salas de consulta de los microfilmes nos gusta compartir todo el trabajo que realizan nuestras compañeras y compañeros para que se pueda consultar porque es un trabajo pocas veces visto pero realmente intenso y sistemático con técnicamente lo más riguroso posible entonces aquí ven por ejemplo en estas fotografías algunas viñetas de lo que se hace pero nada como que les comparta este video que muestra el viaje que tiene que hacer un documento para la memoria de México son miles y miles de documentos que han sido testigos de los pasos que a lo largo de cinco siglos han dado tanto las y los mexicanos como mujeres y hombres de otras latitudes que han contribuido a la construcción de México estos son preservados por el archivo general de la nación para que toda persona pueda acudir a revisarlos estos muros custodian el patrimonio documental de la nación ellos son sus guardianes todos los días acuden mujeres y hombres nacionales y extranjeros a indagar en las páginas de los diversos fondos documentales para que los documentos puedan ser puestos a disposición de las y los usuarios existen diferentes filtros de seguridad que garantizan su resguardo las y los usuarios deben acreditarse como investigadores y no pueden pasar con otros objetos que no sean hojas sueltas media carta lápiz equipo de cómputo portátil celular y o cámara fotográfica sea a través del sistema de citas o en tiempos ordinarios directamente en el mostrador de salas de consulta el usuario llena una boleta para hacer su solicitud de consulta con la boleta de solicitud del investigador el personal de sala genera una boleta de control de préstamo y traslado documental todo el personal involucrado en el manejo de los documentos deja registro de su intervención en esta boleta el personal de traslado revisa las referencias e identifica los depósitos donde buscará los documentos solicitados y pasa la boleta validación de la jefatura de salas de consulta el personal de traslado toma una bandeja móvil para desplazar los documentos y se dirige hacia los depósitos el acceso a los depósitos está restringido a una limitada cantidad de personas debidamente acreditadas para ingresar el personal de traslados debe autenticarse por medio de su huella digital en los controles biométricos e identificarse plenamente ante los guardias de seguridad dentro del depósito el personal de traslado revisa el mapa topográfico para focalizar la búsqueda del documento tras lo cual revisa los anaqueles para encontrarlo inicia así el viaje del documento los guardias de seguridad constatan que los documentos trasladados correspondan con la información registrada en la boleta y toman nota el personal de traslado conduce los documentos a la sala de consulta donde notifica el personal de atención al público quien a su vez toma los documentos e informa al investigador para que proceda con su consulta con su consulta Al finalizar la consulta, el documento es trasladado de vuelta a su depósito. Para su retorno, el personal de seguridad revisa de nuevo que los documentos que se devuelven, correspondan con los registrados. De vuelta en el depósito, el personal de traslado encuentra la ubicación que le corresponde al documento y lo regresa. El documento está listo para volverse a consultar. Bien, ahí lo tienen. Entonces, todo ese trabajo es el que hace posible la consulta. Es más que solo danzas hermosas. Es un contacto. Bueno, disculpa, pues sí, yo no leí la publicidad. Entonces, regresamos. Ahora sí. Ya la pantalla. Ya. Ahora sí seguimos. Les decía, lo tienen lo que hace posible la consulta en los documentos. Entonces, un ejemplo de lo que pueden encontrar en todos los fondos, ya se los ponía yo en lo contemporáneo, y otro en términos coloniales, ¿no? Uno de esos que les puede interesar por la cuestión del desarrollo local, del desarrollo municipal, de los... las experiencias precedentes de los ayuntamientos, los cabildos que vienen de la experiencia política ibérica. Pues está este fondo, ayuntamientos de las instituciones coloniales. Entonces, este fondo tiene 246 volúmenes, que son aproximadamente 15 metros lineales y abarca de 1591 a 1866. Este dato es interesante porque ustedes pueden decir, bueno, pero no está en instituciones coloniales. Claro, pero cuando ustedes busquen, tienen que tener presente que muchos fondos terminaron incorporando los de las instituciones que le siguieron. Por ejemplo, en el siglo XIX, propiedad artística y literaria, todavía tiene documentos hasta mediados del siglo XX. Entonces, para que cuando ustedes busquen, digan, no, tengan esta sensibilidad y revisen muy bien la historia del fondo, su composición, y puedan encontrar la información que necesitan. Les decía, si ustedes llegan y dicen, no, pues yo solamente voy a... necesito algo del siglo XIX, entonces yo no voy a consultar los fondos coloniales. Entonces, puede que ahí se estén perdiendo de información. Entonces, ahí mi recomendación, por ejemplo, y seguramente se las harían los compañeros del centro de referencias, es también busquen en los coloniales, ¿no? Porque puede haber ahí procesos que estén insertos en los dos fondos. En este caso, bueno, todos estos documentos del fondo ayuntamientos fueron producidos por escribanos, que eran los encargados fundamentalmente de eso, en la colonia, fiscales, alcaldes, regidores, o sea, todos ellos funcionarios públicos de la corona. Todo este fondo está descrito, los expedientes desidentificados y están foliados cada uno de sus expedientes. En la documentación colonial hay comunicaciones entre estos niveles locales y el rey, o con los cabildos eclesiásticos, o con la real audiencia, en fin, con los regidores, precisamente. Y la del siglo XIX, pues ya son los ayuntamientos, municipalidades, conforme se van desarrollando, y su relación tanto con los ministerios de gobernación como con los gobiernos, digamos, inmediatos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, sus municipalidades y lo que era el centro, que era la Municipalidad de México, la Ciudad de México propiamente, sobre todo a partir de que se crea, ¿no? También hay más de cinco mil mapas, mapas y documentos pictográficos de la época colonial, que pueden ustedes consultar en una de las exposiciones que tenemos en Google Articultura, pero esto atañe mucho al tema del desarrollo local y de los municipios, porque muchos de estos documentos fueron hechos por las comunidades en este tema de la defensa de la Tierra y marcaban los linderos. Entonces, si nosotros queremos conocer, por ejemplo, tanto la ubicación o la representación que hacían de los ciertos territorios, o donde estaban ciertos pueblos en algún momento, los estos, este tipo de mapas son, son muy útiles. Bueno, ¿cómo pueden consultar en estas salas? Pueden hacerlo de manera espontánea, vamos a decirlo, sin cita, el día que ustedes gusten, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, nada más que la última solicitud se recibe poquito antes de las 2, a las 2 máximo, por el proceso que ustedes vieron, que toma, ir por los documentos y luego ponerlos a consulta. Todo ese proceso hace que se haya decidido gestionar de esta manera la consulta. Entonces, también la atención va a depender de la cantidad de personas que hay en las salas, porque hay días en que hay muchas personas. Entonces, si ustedes desean programar una cita, pueden hacerlo a través de ese sistema, archivos.gov.mx, diagonal citas, en el día que ustedes puedan asistir, programan y se prepara su material, ¿no? Para eso ustedes tienen que haberlo identificado muy bien, y entonces esas referencias ya bien cotejadas en el centro específico, este que les decía, el de referencias, pues ya lo mandan a consulta documental.arrobagen.gov.mx y les programa la cita, ¿no? Incluso por ahí mismo les contestarán cuando estén revisando el material, oiga, su referencia está mal, no corresponde, vuélvala a revisar, etcétera, ¿no? Porque ahí a veces nos, luego nos fallan cuando las referencias, cuando las tomamos. Entonces, igual pedir muy bien en el centro de referencias la referencia correcta e igual ahí consultar con los compañeros de las salas si está correcta. Ahí tienen ustedes las extensiones de las salas API de Fototeca y los horarios ya los conocen, ¿no? Otro espacio muy importante es la Biblioteca de la Biblioteca Ignacio Cubas. Esta lleva el nombre, como ven, de nuestro primer director más longevo. Esta biblioteca se creó en 1920, justamente cuando se publicó el reglamento de ese entonces del Archivo General en el Diario Oficial. Y este nombre lo recibió hasta finales del siglo XX. ¿Qué tiene esta biblioteca? Esta biblioteca tiene obras especializadas en archivística, en Historia de México, desde luego, y en administración pública, pero tiene material de interés para muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, hace poco vinieron unos chicos del IPN que eran de la carrera de publicidad y también encontraron aquí en la Biblioteca de la Biblioteca material rico para su formación, tanto publicaciones periódicos, ¿no? ¿Cuáles son las principales colecciones de estos más de, o que contienen estos 600 mil volúmenes y números de revistas en todo caso? Son 10 colecciones, la colección de consulta, el fondo reservado, el centro de información técnica archivística, SIGNA, las publicaciones institucionales, folios, que son materiales en gran formato, publicaciones periódicas, una colección general, folletos y colecciones bibliomerográficas particulares, así como el Diario Oficial. En esas particulares, por ejemplo, destaca la colección de Carlos Lazo, que una parte está en el fondo de los archivos particulares, acá en el acervo general, en los depósitos, y otra parte está aquí en la Biblioteca Hemeroteca. La Hemeroteca se creó en los años 70, cuando nuestro archivo se juntó, todo, todo, todo en un cielo sitio, se concentró para describirlo y luego se pasó aquí a Leconverde. En esos años, esto que estaba en la Casa María, pues en su mayoría eran periódicos, pues se concentraron en Palacio de Comunicaciones, de ahí se describió y pasó acá a Leconverde, estuvo itinerando en varios sitios y, bueno, está ahora en su lugar actual. Miren, pueden encontrar esta información en este catálogo. Les voy a compartir de nuevo la pantalla. Entonces, tiene ya disponible en línea nuestra Biblioteca Hemeroteca Ignacio Cubas, este catálogo, biblioteca.agen.gov.mx diagonal consulta, diagonal index. Entonces, nosotros podemos jugar aquí con con nuestras palabras clave y miren qué es lo que nos aparece. Por ejemplo, en lo que ataña material. Yo sé que ustedes tienen una biblioteca, ¿no? Ahí en su sede. Pero pues también pueden hacer aquí uso de lo que tenemos en el ajeno. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos material también muy reciente, ¿no? La playa de Jaliciense, el federalismo y la reforma, introducción al federalismo, la formación de los poderes, regionalismo y federalismo, aspectos históricos, el federalismo en América Latina, principios sobre el federalismo mexicano. Lo mismo si nosotros regresamos y nos vamos a municipios, ¿no? Municipio. Ahí lo tienen, ¿no? El municipio en México. Documentos de algunos de ellos, como este códice de Santiago Tlocotepec, monografías, informes. Y vaya, miren, la cantidad de páginas que están ahí por consultar, pues ya les dará una idea de lo que pueden encontrar. Y de cualquier manera, si ustedes tienen alguna consulta, pueden hacerlo de manera directa en la biblioteca y los compañeros los van a auxiliar por todo gusto para que encuentren lo que necesitan. Incluso organizar, por ejemplo, estaría muy bueno que vengan de pronto, organosemos algunas visitas y les hagan alguna muestra documental, como lo que ven ustedes en las fotografías al fondo, ¿no? Esas son muestras especiales que hacen los compañeros de la biblioteca para grupos focalizados, ya sean abogados, criminalistas, estudiantes de bachillerato, universidad, de cierta carrera, con cierto interés, ¿no? Y, bueno, un servicio que brinda la biblioteca es el de las copias certificadas del Diario Oficial de la Federación. Como ustedes saben, el Archivo General es una de las instituciones, una de las pocas que recibe una copia impresa. Ahora que ya no se realiza esta actividad de manera generalizada, pues es aún más importante porque estas copias certificadas se necesitan para muchos procesos jurídicos y entonces donde pueden realizar este trámite es en la Ignacio Cubas. Y esto tiene un costo de 24 pesos por página y, pues, en unos 10 días hábiles se les entrega esa copia entre 5 y 10 días hábiles. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta ustedes para otro tipo de servicios? Otro tipo de servicios que tiene el Archivo General es el de digitalización. Como ustedes saben, bueno, a veces necesitamos para alguna publicación, para alguna obra, una copia de mayor resolución. Entonces, a ver, denme un segundo. Voy a acelerar un poco el paso porque estamos con un poquito de tiempo para dejar un poquito de tiempo para las preguntas, ¿no? Pero yo les decía aquí, o sea, que sus referencias estén correctas, que el material esté bien separado, ¿no? Y si necesitan digitalizarlo, bueno, ya hacen su solicitud en las salas de consulta, ya determinan ustedes cuál es la resolución que necesitan, ahí ven los costos. Si necesitan una imagen a 72 dpi, pues, son 440 pesos y, a partir de la segunda imagen, las imágenes adicionales, 90, lo mismo con las de 300, 700 pesos la primera, 380 a partir de la segunda, con las que están a 600 dpi, 1,160 la primera y 130 a partir de la segunda. Otros servicios que ofrece el archivo general, sensibilización, divulgación y apropiación del patrimonio documental. Miren, a partir del trabajo del Departamento de Programas Educativos, se puede conocer el archivo por medio de visitas guiadas, pequeñas exhibiciones de documentos originales, como ven en la parte superior derecha, ¿no? En la vitrina de maravillas de la historia, con algunas dramatizaciones, como lo ven ahí al centro, como lo ven abajo a la derecha, las muestras documentales del Ignacio Cubas, con talleres, como lo ven en esta serie de imágenes, ¿no? Sobre la interpretación de los documentos, pero también su utilidad para los estudiantes de derecho, de criminología, pueden recorrer también el archivo de manera virtual, con este recorrido que tenemos en Google Articultura. De la misma manera, en Google Articultura tenemos exhibidas piezas y exposiciones virtuales, entonces si nos buscan en Google Articultura les va a aparecer así como se ve a la derecha, archivo general de la nación, seguir y van a poder explorar ahí toda la colección. O en nuestro blog, en nuestro blog publicamos notas de divulgación, como esta relacionada con Carlos Lazo, también publicamos algunos productos audiovisuales, historias de la Nueva España, historias del México contemporáneo, dramatizaciones para las noches de museos, y todos estos son gratuitos, no tienen costo, pueden ustedes dirigirse aquí al Departamento de Programas Educativos a esas extensiones, también pueden escribirnos al correo programaseducativos.gm.gov.mx o hacer su reservación por medio del sistema reservacioneseducativas.gm.gov.mx y bueno, cuáles son los horarios de nuestras actividades. Si gustan visitar el espacio, los espacios expositivos, pueden hacerlo libremente de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, el horario de funcionamiento de la institución, los sábados de 10 a 4, y si quieren registrar una visita guiada o una actividad educativa como los talleres, pueden hacerlo en la semana entre 9 y 2 de la tarde, que comienza la última actividad, y los sábados entre las 11 y las 3 de la tarde. Terminamos a las 4 del sábado nuestras actividades, así que nada, eso por mi parte. Yo les cedo la palabra a Virginia, si está por ahí Virginia, entonces les agradezco muchísimo la atención y quedo pendiente de las dudas más tarde. Gracias, maestro Rodrigo. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Por ahí ya estuvo la presentación, soy Virginia Cano, subdirectora de capacitación y asesoría archivística de aquí de la GENE, y vamos a ver precisamente ese otro servicio que ofrece el Archivo General de la Nación sobre la capacitación y la asesoría archivística. Adelante, maestro, gracias. Bueno, como sabemos en la Ley General de Archivos, en su capítulo 4 de la capacitación y cultura archivística, artículo 99 y artículo 100, nos señala que todos los sujetos obligados de esta ley deberán promover la capacitación en las competencias laborales, en la materia y la profesionalización de los responsables de las áreas de archivo. Los sujetos obligados podrán celebrar acuerdos interinstitucionales y convenios con instituciones educativas, centros de investigación y organismos públicos o privados para recibir servicios de capacitación en materia de archivos. ¿Qué características tienen los cursos que nosotros ofrecemos? Ahorita les voy a decir qué temas de los cursos damos. Y estas son las características. Todos los cursos tienen una duración de 12 horas. Estas se distribuyen en 4 horas durante 3 días de curso. Regularmente empezamos miércoles, jueves y viernes. Los días de curso son todos los miércoles, jueves y viernes, lo que les comentaba, y el horario único de impartición es de 10 a 14 horas. Para poder llevar a cabo el curso, se debe cumplir con un mínimo de 5 participantes de acuerdo con las políticas de la GENE. Para una correcta inscripción, se deberán apegarse a las fechas de inscripción y pago de los cursos de acuerdo con este programa. Este programa lo conocemos como PACA, Programa Anual de Capacitación Archivística. ¿Cuáles son nuestros cursos que nosotros estamos ofreciendo? El primero es el cumplimiento de la Ley General de Archivos y normatividad en materia de archivos, para que ustedes conozcan cuáles son nuestras obligaciones como sujetos obligados. El otro curso es Elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental, donde ustedes van a aprender cómo estructurar su cuadro general de clasificación archivística y cómo se elaboran las fichas técnicas de valoración documental, que son el insumo para crear este instrumento. El siguiente curso es la Guía de Archivo Documental. Esta Guía de Archivo Documental, que por ley nos piden que lo subamos a nuestro portal de transparencia. Otro de los cursos es la Unidad de Correspondencia y Control de Gestión Documental. En todo esto ustedes van a ver cuáles son los procesos archivísticos de cada uno de nuestros archivos. El siguiente es el proceso técnico de archivo de trámite. Después tenemos procesos técnicos de archivo de concentración. y este curso que es muy importante sobre la valoración documental y grupo interdisciplinario. Ustedes aquí aprenderán cuáles son los criterios de valoración documental, cómo se integra este grupo interdisciplinario y cuáles son sus funciones, de acuerdo a la ley general de archivos. Después tenemos el de trámite de dictamen de destino final, bajas documentales y transferencias secundarias. Después tenemos el de... Aquí en este curso ustedes verán todo el proceso sobre cómo voy a dictaminar mi documentación, si va a ser para baja o transferencia secundaria, conocer todos los requisitos y características de cada proceso. Después tenemos el de procesos técnicos de archivos históricos. Igual ustedes van a conocer cuáles son esos procesos técnicos archivísticos, cómo se forman los archivos históricos, etc. Después tenemos el de programa anual de desarrollo archivístico, mejor conocido como el PADA. Ustedes van a conocer cómo se integra este programa, por qué es importante todo lo que nos menciona la ley. Y por último, el de auditorías archivísticas, que este es más enfocado para la gente que se dedica a auditar, y a revisar toda esta parte del proceso de administración de archivos y gestión documental. Y les comento que en este año vamos a integrar tres cursos más, de acuerdo al diagnóstico que nosotros llevamos a cabo el año pasado, y la demanda que tuvimos por parte de los sujetos obligados, que son ustedes, incluimos tres cursos más. El de lineamientos para la gestión electrónica, administración de riesgos y conservación. ¿Cuáles son nuestros costos del curso? Tenemos los cursos por persona, están un costo de 3,691 pesos, ya con el IVA incluido. Tenemos el 15% de descuento para grupos de 6 a 10 personas de la misma institución. 25% de descuento para grupos de 11 a 20 personas de la misma institución. 35% de descuento para grupos de 21 o más personas de la misma institución. 40% de descuento especial a partir de una persona en adelante que acrediten pertenecer a un archivo municipal. Y esta parte es muy importante para ustedes. Ustedes que pertenecen a los archivos de municipios, tienen un descuento especial del 40%. ¿Y cuáles son los requisitos para obtención del 40% de descuento para ustedes los municipios? Obviamente, pertenecer a un archivo municipal, proporcionar carta de acreditación. Ustedes nos tienen que extender un oficio donde digan que son parte de ese municipio y qué cargo tienen. Puede ser una y en esta enlistar todos los nombres completos de los servidores públicos con su cargo que desempeña y los cursos que tomarán o puede ser de forma individual. Una vez que se envíe y valide la o las cartas de acreditación, se procederá a enviar esa cotización con la aplicación del descuento correspondiente para que ustedes puedan realizar el pago. ¿Cuáles son estas características de la carta de acreditación? Debe tener su hoja membretada con el logo del municipio, dirigida al director general de la GENE, que es el doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu. Deben poner el nombre completo y acreditación del cargo que desempeña el servidor público en su archivo, indicar él o los cursos que van a tomar. Debe de ir firmada únicamente por el presidente municipal o secretario de ayuntamiento. ¿Qué sigue? Y el otro servicio que tenemos es el de asesorías. La Subdirección de Capacitación y Asesoría Archivística brinde el servicio de asesorías y estas son gratuitas. Son virtuales o presenciales. Tienen una duración nada más de una a una hora y media como máximo. Es de un tema específico. Si ustedes quieren aprender, que me digan, ¿sabes qué? Quiero saber cómo se folea. Pues nada más en asesoría vamos a hablar de la foliación. Y el máximo de participantes que se pide son de 10 por institución. ¿Cómo puedo solicitar una asesoría? Pues deben de mandar correo a esta cuenta, asesoría.archivística.gm.gmx, indicando en el cuerpo del correo solicitud de asesoría, mencionar el tema que se requiere atender, mencionar si cuenta con su sistema institucional de archivos y cuál es su avance, proporcionar fecha y horario tentativo y proporcionar los datos de contacto. Y nosotros ya les agendamos su asesoría. Ok, entonces, esos son los servicios del Archivo General de la Nación, que ya venimos trayendo ya, ya este, como un plan estable, ya establecido por el AGN. Y ahora les voy a platicar el otro servicio que tenemos, pero ya es a través de la plataforma educativa virtual gratuita. ¿Cuál es la diferencia del PACA a esta plataforma? Que en el Programa Anual de Capacitación Archivística, donde estamos cobrando, es un curso de duración de 12 horas, se les da una constancia de acreditación y también es más como un taller. La plataforma educativa es una plataforma en donde ustedes, como sujetos obligados, sí les va a ayudar a cumplir con la ley, sí, pero ahí no tienen un asesor, sí, ya como personalizado. Entonces, esa es la diferencia. Esta plataforma educativa les va a extender una constancia de participación y en el PACA una constancia de acreditación. Ok, entonces, los 11 cursos que nosotros les enseñé, hace un momento, esos 11 cursos los tenemos cargados en esta plataforma digital, cumplimiento de ley, elaboración de cuadro, elaboración de la guía, procesos técnicos del archivo de concentración, procesos técnicos del archivo de trámite, valoración documental y grupo interdisciplinado, unidad de correspondencia, trámite, dictamen y destino final de bajas documentales y transferencias secundarias, auditorías archivísticas. La que sigue, profesor, gracias. Y los 11 cursos que hace un momento les comenté, son los 11 cursos que ustedes van a encontrar en la plataforma. ¿Cómo pueden ustedes acceder a la plataforma? Mediante este link que les estoy mostrando y les va a lanzar ya su formulario de registro. Ok, aquí ingresamos a nuestra cuenta. ¿La que sigue? Y ya los va llevando de la mano, ¿sí? Para que ustedes puedan crear su cuenta y puedan ingresar a realizar su curso que ustedes hayan elegido. Ahora les voy a comentar. La plataforma la lanzamos la semana pasada y ya se cerraron ahorita los registros. Registramos ahorita más o menos 2.000, 2.000 registros casi en una noche y un día, ¿sí? Entonces, por esta situación ya se cerraron los registros, pero a partir de abril, de la primera semana de abril, va a salir un calendario donde ustedes podrán ver fechas de registro, fechas en las que ustedes pueden llevar a cabo su curso, ¿sí? Y qué cursos vamos a subir por determinado tiempo. Entonces, a partir de abril, ustedes ya verán este calendario en la página del Archivo General de la Nación y en las redes sociales. Pues hasta aquí sería esta parte de mi participación mostrándoles este servicio de capacitación. Gracias, maestro. Ay, que Virginia, pues por nuestra parte sería todo. Les agradecemos muchísimo la atención y, bueno, les dejamos la palabra a Leslie y Ernesto para que conduzcan lo que sigue. Agradecemos mucho la presentación y exposición por parte de la licenciada Virginia Cano y del maestro José Rodrigo Moreno. De igual forma, agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, les cederé el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización, para que nos brinde unos comentarios. Adelante, Ernesto. Gracias, David. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigos? Muy buenas tardes. Tengan. Gracias por acompañarnos. Siempre es un placer y nos llena de agradecimiento que se hagan los pasos en sus agendas para poder acompañarnos en los sistemas que han tomado una relevancia cada vez más creciente, Rodrigo Vicky. Desde el inicio de la sesión teníamos una convocatoria muy amplia. Estábamos viendo que teníamos una gran participación por parte de todos ustedes, tanto aquí en el Zoom como en Facebook, lo cual les agradecemos. Y también veíamos que entre las autoridades que nos acompañan, pues ciertamente muchas directamente relacionadas con el tema. Tenemos muchos amigos y amigas de las áreas justamente de archivos municipales, cosa que agradecemos, pues porque da cuenta de esto que estábamos iniciando, como decía nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández, pues este es el inicio de un ciclo de sesiones que vamos a tener el presente año con el Archivo General de la Nación. ¿Qué tarea es esta, Rodrigo Vicky, la de conservar el patrimonio documental de la Nación? Es una gran responsabilidad, supongo que incluso a nivel personal debe ser una gran responsabilidad. Y pues más con todo este legado que nos comentaba Rodrigo, pues un legado ya de varios años, 200 años, pensando en el Archivo General de la Nación, y más o menos si pensamos en los antecedentes que tú nos explicabas al inicio de la transmisión. Entonces, pues por todo eso, apreciamos su valioso tiempo y que se haya hecho un espacio en su agenda para poder iniciar con el tema de hoy, presentación del Archivo General de la Nación, explicándonos, pues, estos servicios que ofrecen tanto aquellos que tienen un costo, ya nos explicaba, dije los detalles, como aquellos gratuitos. Y fíjense, Rodrigo, Vicky, un poco para aprovechar el tiempo y algunas preguntas que nos están llegando desde el Zoom y desde el Facebook también. Por ejemplo, una de las preguntas nos señalaba que, Vicky, hacías un comentario sobre la posibilidad que estos, bueno, yo lo que vi es que los cursos en general ya están contemplando como todo el proceso de operación de las cuestiones de archivo, ¿no? Cosa que nos da mucho gusto. Y, particularmente, enfocabas a que estos tienen un descuento especial para los municipios. Este, y entonces nos hacen una pregunta en el sentido de, José Aguilar dice, ¿y en el caso de los archivos estatales también tienen descuento? No, nada más son los municipios, o sea, son los archivos municipales, no los estatales, los municipales. Sí, sí, ahí sí quiero hacer la creación porque sí, incluso nos han llamado los archivos estatales y nos mencionan de, nos piden ese descuento, pero nada más son los municipios. Perfecto. Fíjate que aquí también nuestro amigo Alfonso de Muñoz Vargas siempre nos acompaña, muchas gracias Alfonso. Hace una pregunta como que tiene dos aspectos importantes. Por un lado, dice, tengo conocimiento que ahora los municipios en diferentes estados tienen problemas limítrofes. ¿Cuál sería, y la pregunta es, ¿cuál sería el aporte del AGN para apoyar en dicho problema? Esa es una pregunta. Y luego, dice, ¿existe una relación o intercambio entre el AGN con otros países? Son dos preguntas en el enunciado. Entonces, adelante, Rodrigo, Vicky, por favor, los dos. ¿Quieres decir algo? Maestro, quiero decir. Sí, adelante. Miren, sobre lo que preguntan de los límites territoriales, aquí, ¿cuál sería el aporte del AGN para apoyar a dicho problema? Justamente, el aporte del AGN es tener ese conocimiento, esos mapas, hay una, toda, digamos, la mapoteca contribuía con ese saber, pero ya los pueblos, los funcionarios públicos responsables de resolver ese problema territorial son quienes harían uso de esa información. El AGN en sí mismo no tiene esa atribución, digamos, como para ejercer una resolución en una materia, pero lo que sí puede es determinar que un, por ejemplo, un título primordial, ¿no? Es real, vamos a decirlo, es válido, tiene esa validez histórica y con ese instrumento ya se desarrolla otro proceso. Luego, la segunda, ¿existe relación de intercambio de la AGN en otros países diferentes? Bueno, en materia archivística en particular, pues, la AGN participa en la Asociación Latinoamericana de Archivos, la ALA, ¿no? Entonces, ya desde ese punto de vista la AGN está en una red latinoamericana y también en una red iberoamericana de archivos, en iberarchivos. Por otra parte, desarrolla relaciones específicas con los archivos de algunos países de América Latina, tan solo el año anterior. Yo tengo en mente dos ejemplos, la visita especial que realizó una directora de Colombia, ¿no? Una representación, vamos a decirlo, de ese archivo, del Archivo General de Colombia y por medio de ALA, pues, también últimamente hemos compartido la información que ha dado a conocer el Archivo Nacional de Chile sobre, por ejemplo, la Colonia Dignidad, ¿no? Estos archivos del terror y de la represión y son los ejemplos claros de cómo compartimos información y experiencia y, bueno, pues, las reuniones, pues, de esas instancias, ¿no? Bien, muchas gracias. Vicky, ¿quisieras agregar algo sobre esta pregunta? Pues, con la segunda pregunta de si tenemos convenios, si hay convenios, hay un convenio por ahí con el país de Ecuador, si se pueden lograr convenios con otros países, digo, lo importante es cómo esta retroalimentación, ¿no? Entre archivos generales, ¿no? Eso nos ayuda a que toda la parte archivística, la cultura archivística que aún no tenemos por completo en nuestro país, pues, sea relevante, ¿no? Y tenga más importancia. Pero sí, sí hay convenios. Sí, muchas gracias. Bueno, yo te quisiera hacer una pregunta porque quizás nuestros amigos y los invitamos a que nos envíen alguna otra pregunta antes de dar por concluida esa sesión. Si bien iremos platicando poco a poco, tenemos un temario de nueve sesiones, amigos, amigas, a las cuales los queremos invitar desde ya para que se vayan incorporando y la verdad es que todos son interesantísimos. Fíjense, después de esta exposición global de lo que es el AGN, vi un tema de responsabilidades archivísticas. Vicky, aquí creo que esto va de la mano con lo que tú nos explicabas, que bien pueden acudir a las capacitaciones presenciales o a las virtuales para ir reforzando los diferentes aspectos de la tarea archivística. Luego, una tercera es que tiene que ver con la implementación de los sistemas institucionales de archivos. Cuatro, un tema por demás fundamental. Seguramente ustedes tienen tesoros en sus archivos, amigas, amigos. El tema de prevención y combate del tráfico y listo del patrimonio documental será el cuarto tema, que es algo de lo más relevante. Diagnósticos a los archivos de concentración es el quinto tema. Los archivos de las catástrofes, un tema que vimos en el pasado que gustó muchísimo por todas estas medidas que los municipios pueden y deben de tomar para garantizar la conservación de sus documentos. La operación del Consejo Nacional de Archivos, medidas mínimas para garantizar y conservar los archivos municipales y el Registro Nacional de Archivos, pues son los temas con los cuales iremos mes con mes acercándonos al Archivo General de la Nación para que ellos no nos puedan exponer a esos temas y seguramente pues estos se podrán ir reforzando con todas las acciones que nos platicaba la maestra Virginia Cano. Vicky, sobre esto supongo que hay maneras como muy puntuales en las cuales los municipios se pueden acercar con ustedes, pueden recibir alguna orientación específica, ya nos los mencionaban ustedes en las diferentes láminas que nos presentaban, quizás si tuviesen algún comentario complementario sobre este punto. Sí, como les comentaba nosotros manejamos servicios de asesorías archivísticas que ayudan mucho porque los temas son muy puntuales, como les comentaba si nos quieren preguntar sobre ¿sabes qué? La ley dice esto, no la entiendo, les damos la asesoría, esta serie, la estructura sí, pero me dicen que no debe de ser o mis funciones, ¿cuáles son mis funciones? ¿cuáles son mis atribuciones? En esas asesorías nosotros les explicamos a detalle y con precisión sobre ese tema, es una asesoría como que también taller, donde les explicamos de una manera muy personalizada. Y los cursos de capacitación pues también son cursos talleres porque dejamos muchos ejercicios, damos ejercicios para que ustedes lleven a cabo con ejemplos prácticos, por eso es que son estas dos modalidades, aunque estas capacitaciones son virtuales, pero de alguna manera pues nosotros estamos ahí con ustedes. Y la plataforma, sí, en la plataforma es un poco más general, ¿sí? Donde en esa plataforma vamos a ver como de manera básica todo el cumplimiento que marca la ley general de los archivos. ¿Ok? Y por eso los invitamos a ambos que ustedes vean, entren a la plataforma que es totalmente gratuita, pero que también tomen nuestros cursos de capacitación, ¿no? Porque estos son más llevados de la mano. Y si ustedes tienen alguna pregunta muy específica, pues eso lo atendemos en un asesoría. Muchas gracias, Vicky. Oye, Vicky, y este Rodrigo, que me vea que la parte que me está llegando, pero un poco para para poder ir cerrando, ahora sí que cuando tú tienes a los autoridades municipales enfrente de ti y que siempre quieres darle alguna recomendación, ¿qué les dirías para ir cerrando esta sesión, Vicky y Rodrigo? Esas tres recomendaciones que siempre de cajón deben de estar en el conocimiento de los municipios. pues yo yo les daría ¿qué recomendación les daría? Primero es que no se desanimen, ¿sí? Realmente eso es una más que recomendación es como un darles ese ánimo porque mucha gente dice es que nos mandan ya sabemos que el archivo es para castigados, no tenemos presupuesto, ¿no? entonces no quiten el dedo del renglón a todos los compañeros de los municipios, recuerden que el archivo es la columna vertebral de toda institución, su labor es muy importante, ¿sí? Su labor es pues una de las labores más nobles, más sí, con más responsabilidad, pero es una labor en la que ustedes van a ayudar a que toda esa información que está produciendo ese municipio, ¿sí? Alguna vez haga historia y eso es lo más importante y aparte de esto, pues la rendición de cuentas, la transparencia y poder cumplir con todas estas leyes que tenemos aquí en frente de nosotros. Pero esa es mi recomendación, síganse capacitando, aprovechen todas estas oportunidades que les está dando el Archivo General de la Nación para que ustedes puedan capacitarse y todo esto lo puedan aplicar a su archivo municipal. Esta sería mi recomendación y ánimo y no se desanimen de verdad, yo soy archivista, llegué a picar piedra en muchas instituciones y yo sé lo que cuesta, pero les puedo asegurar que sí se puede. Muchas gracias, Vicky. Oye, pero ¿qué cambio de perspectiva les has dado, de sentirse castigados a ser responsables de cuidar el patrimonio de la Nación? ¿Qué perspectiva tan diferente? Y ojalá que ese ánimo, esa imagen nos ayude a cerrar este tremendo y hermoso trabajo, dice Gina, por supuesto. Sí, Gina, pues es eso, o sea, de pensar que es un castigo a pensar que en nuestras manos está conservar este legado de siglos que ha ido transmitiendo de mano en mano y que ahora está tanto en el Archivo de la Nación como en los Archivos Estatales y Municipales, pues es una gran tarea, es un gran legado y ahora pues está en las manos de ustedes y eso significa una gran responsabilidad. Caray, la verdad es que nos ha dado mucho gusto tener esta intervención el día de hoy con la cual estamos iniciando los trabajos con el Archivo General de la Nación. Rodrigo, pues te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado, al nuestro José Rodrigo Moreno Elizondo, jefe del Departamento de Programas Educativos para la Ciudadanía del Archivo General de la Nación y Vicky, pues también te damos muchas gracias licenciada Virginia Cano Reyes, su directora de Capación y asesoría archivística del Archivo General de la Nación. En verdad que les apreciamos que nos hayan abierto este ciclo con un tema por lo más relevante, que es el Archivo General de la Nación, cuáles son sus tareas, qué servicios les brindan a la ciudadanía y particularmente también a las autoridades municipales. Pues ahí están ya los temas, amigos, amigas, al final nos dejaron ambos sus datos por si alguien quiere hacer una consulta directa y por supuesto cuenten ustedes con toda la información y la presentación que el día de hoy nos hizo llegar al Archivo General de la Nación para que la puedan consultar con detalle en cuanto sea posible. En nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo del Cerro Municipal, nuestro titular, el señor Ignacio Valle Fernández, les queremos dar las gracias a Rodrigo, Vicky, muchas gracias por esta intervención tan espléndida y a todos ustedes, amigos, amigas, les damos también las gracias por haberse hecho un espacio en su agenda para acompañarnos en esta exposición de arranque, presentación del Archivo General de la Nación, servicios, costos y servicios, que haya sido de mucha utilidad para ustedes y nos vemos en la próxima con las responsables archivísticas, viernes 21 de abril, por aquí lo esperamos, que tengan una gran tarde, gracias a todos ustedes, gracias a todos, bonito fin de semana, bonito fin, Ernesto, Leslie, gracias, gracias a todos ustedes, Leslie, gracias. Gracias.